un santo lloro dios cuando canto fuente y vino lleno de jubi cuando yo se entra en la escena todo vuelo vacío lo llena goza y fluye por tus venas y desaparecen las penas cuando yo se entra en la escena todo vuelo vacío lo llena goza y acluye por tus venas y desaparecen las penas Grito de jubi El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena De jubilo, de jubilo El amor de Cristo me llena Ero